¿Listo? ¿Ya te volví a colocar de anfitriona? Ok, listo. Y ya yo estoy grabando aquí el aula. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Para no perder más tiempo. Ajá. ¿Les parece? Entonces vamos a comenzar con un poquito de gramática hoy. Ok, la gramática que es muy importante. Vamos a ver. Primero vamos a ver los pronombres, los pronombres personales. Y después vamos a ver el verbo ser y estar. Ok. Estoy escuchando un eco ahí. No sé de quién. Ah, bueno, ya se fue el eco. Entonces, los pronombres. Nombres, nombres personales. Estos son los pronombres personales en español. Yo, tú, él, ella, usted. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Entonces, yo, pues ya sabemos que yo, yo, eu, eu, tú, ahí tú sería tú, también, tú, o, vos, sé. Sí, ¿está correcto, Priscila? Sí. Ella, usted, sería Eli, Ela. O lo sé abreviado para que quepa. No, cabe. Eli, Ela, vos, sé. Nosotros, serían nós. Vosotros, serían boys, ¿no? Eso. Vos. Y ellos, ellas, ustedes serían, eles, las, voces. Entonces, aquí hay una diferencia. No muy grande, pero hay una diferencia. Si ustedes notan aquí, el nosotros también tiene femenino. Femenino, nosotros y nosotras. Ok, chicos, chicas. Nosotros y nosotras. Vosotros también. Tiene femenino. Vosotros y vosotras. Pero en portugués, no. En portugués es nos y vos. Sí, género. Pero en español sí tiene género. Y aquí, un poquito más arriba, a la segunda persona, tú. Entonces, tú es vosé. Y también tenemos usted. Entonces, vamos a ponerlo aquí arriba. Tenemos el tú, que es lo mismo que usted. Buenas noches. Hola, buenas noches. Entonces, el tú es lo mismo que él, usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre tú y usted? Pues que tú es tratamiento informal. Informal. Y usted es tratamiento formal. ¿Ok? Tratamiento informal. Pues tratamiento a un amigo, ¿verdad? A una persona conocida, a los demás. Con los demás usamos usted, porque es tratamiento formal. ¿Con quién usamos usted? Pues con una persona que no conocemos, con un funcionario público, con un policía, ¿verdad? O qué persona que sea desconocida para nosotros. ¿Sí? Eso en el singular. Porque en el plural también tenemos el vosotros y el ustedes, que es lo mismo. ¿Vosotros y ustedes es lo mismo? Ahora, vosotros. Se usa exclusivamente en España y ustedes en el resto del mundo. América y todos los demás países que hablan español. ¿Ok? Estas son las diferencias que tenemos aquí. Entonces, cuando uno escucha a una persona que habla de vosotros, vosotras, ya automáticamente sabe que es una persona de España. ¿Sí? Automáticamente. No hay ni qué dudarlo. Bueno, alguna, bueno, están anotando, ¿no? En el cuaderno. Perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí tenemos chicas, chicos, los diferentes verbos. ¿Puedo borrar ya esto? ¿Sí? Puedo apagar, apagar, borrar. Entonces, vamos a borrar, vamos a borrar por lo menos este de encima que nos molesta un poco. ¿Sí? ¿Alguna cosa que tú querías añadir, Priscila? No, no. Tranquilo. Tranquilo. Vale, entonces está todo perfecto. Entonces, vamos a ver aquí la conjugación de algunos verbos. Estos son los dos verbos regulares. Bueno, tres verbos regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que como terminan en AR, aquí, AR, entonces la conjugación siempre será la misma. Los que terminan en AR, la conjugación será la misma. Y los que terminan en IR, aquí, la conjugación será la misma. Entonces, es yo trabajo, tú trabajas, él, ella, usted, trabaja, nosotros, nosotras, trabajamos, vosotros, vosotras, trabajáis, ellos, ellas, ustedes, trabajan. Ok, entonces vamos a empezar con la pronunciación de este primer verbo. Vamos a pedirle a Celia que por favor nos nos haga el primer verbo, nos conjugue el primer verbo, el verbo trabajar. Yo trabajo. ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Es todo? Todo, sí. Todo. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan. Trabajan. Eso, ellos, ellas y ustedes, ¿no? Ellos, ellas y ustedes trabajan. Muy bien. Ellas, Eso, ellos, ellas, ustedes trabajan. Trabajan. Repitamos, repitamos, Celia. Ellos, ellas, ustedes, ellas, ellas, ustedes, trabajan. Sí, ahí, ahí en esta parte, Celia, tenemos que pronunciar bien esta doble L, ¿sí? Porque no es lo mismo, ellos, 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 es como, mira, es como si fuera así, Celia, es fácil, no te preocupes. Ellos, eso, es como si estuviera escrito con yota. Usted, eso, ellas, ellas, ustedes, 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 ustedes trabajan. Trabajan. Ustedes. Ustedes trabajan. Muy bien. Voy a poner este ustedes aquí, porque está abreviado, pero no debería estar. Sería así. Ustedes. Ellos, ellas, ustedes. Ustedes. trabajan. Trabajan. Que como ya dijimos, ese ustedes es lo mismo que vosotros y vosotras. ¿Ok? En España. Muy bien. Ahora vamos con el verbo comer. Yo, como, tú, comes, él, ella, usted, come, nosotros, nosotras, comemos, vosotros, vosotras, coméis, ellos, ellos, ustedes, comen. Eso. Entonces vamos a pedirle a Lucia que nos haga el verbo comer. Adelante, Lucia. Entonces, yo como, tú comes, él, ella, usted come, nosotros, comemos, vosotros, coméis, ellos, ellos, ellas, ustedes, comen. Muy bien, excelente. Muy bien, buena pronunciación. Excelente, muy bien. Verbo comer, trabajar. Y ahora hagamos el verbo vivir. Vamos a pedirle a, le di que nos haga el verbo vivir, por favor, le di. Sí, yo vivo, tú vives, ella, usted vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotras, vosotras vivimos, ellos, ellos, ustedes viven. Muy bien. Lo único aquí, en el, en el vosotros, tenemos que pronunciar esa, esa tilde, ese acento. Entonces, en el caso de trabajar, trabajáis, coméis, vivís, ¿ok? Vivís. 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 Eso. Vivís. Vivís. Todos vivís. Porque si decimos... No sé, no sé, es usual. ¿El vosotros? Sí, es que eso, hablar, no hablas, día a día, esa palabra. Aquí en América, no. En España, sí. Ajá, sí. Entonces, gracias. En España, ellos están constantemente, ellos no usan el ustedes. En España, ellos usan vosotros, siempre. Vosotros. Ustedes. Siempre usan vosotros. ¿Sí? que la, que es la misma, es el mismo pronombre que ustedes, ¿ok? El mismo. Solo que vosotros se usa en España y ustedes en América. Esa es la diferencia que tenemos aquí. Sí. Bueno, muy bien. Excelente, excelente trabajo. Vamos ahora un poquito más para acá. Y ahora vamos a ver el verbo ser, anotar ahí en el cuaderno, verbo ser. Verbo irregular. Es muy parecido, es igual con el portugués, ¿no? Priscila. Verbo ser. Sí. Verbo ser, también en portugués, en infinitivo, también es ser, igual. Só la conjugación que es diferente, ¿no? Exactamente. Varia un poco la pronuncia, ¿no? Ser. Y en español es ser. Tenemos que vibrar esa lengua. Ser. Verbo ser. Entonces, conjugación del verbo ser. Pues muy fácil, muy fácil, porque tenemos que aprendérnosla de memoria, decorar. Yo soy, tú eres, él, ella, usted, es, nosotros, nosotras, somos, vosotros, vosotras, sois, sois, ellas, ustedes, son. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la pronunciación de este verbo ser en la forma irregular en el presente. Vamos a pedirle a Hilton que nos conjugue el verbo ser y vamos a pedirle a Hilton también que nos haga con los pronombres. ¿Ok? Entonces, yo le voy a ayudar con el primero y Hilton va a continuar. Entonces, los pronombres primero, primero el pronombre y después el verbo. Entonces, diría, yo soy, así, ¿no? Tú eres y así por diante. Adelante, Hilton. Y vos, como, eres, yo eres, yo ex, yo somos, vos sois, y yo son, son, Como falaría. Espérate, espérate un poquito. Entonces, sería, yo soy, ¿verdad? Yo soy la primera. Yo soy. Tú eres. Tú eres. Él, ella, usted, es. Somos. Nosotros somos. Vamos a ponerla a este lado. No me está dejando muy bien. Ah, bueno, podemos hacer una cosa. A ver si organizo un poco aquí. Nosotros somos. Eso, entonces. Nosotros somos. 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 Vamos. Bueno, vamos a hacerla más rápido. Lo voy a poner al otro lado y ya está. Ya sabemos que nosotros, ya sabemos que aquí es él, ella, usted. él. Eso, nosotros somos. Somos. Eso, aquí sería vosotros. Soy. Eso, vosotras sois. Nosotros. Y el último, ¿cuál es, Ailton? ¿Cuál es el último? El último pronombre, ¿cuál es, Ailton? Falta el último. Soy. Ellos. Ellas. Ellos. Ustedes. Ellas. Ellos. Ustedes. Son. Eso. Ellos. Ellas. Ustedes. Son. Ellos. Ellos. Ellas. Ustedes. Ellos. Ellas. Ustedes. Un poco así. Un poco diferente, ¿no? Ellos. Ellas. Seguen. Son. Son. Eso. Ellos. Ellas. Ustedes. Entonces. A ver. Aquí. ¿Cuál es la actividad que queremos hacer aquí? Chicos. Chicas. Vamos a hacer una frase. Con el verbo ser. ¿Se atreven o no? A formar una frase. ¿Sí? Le dice que sí. ¿Quieres tú ser la primera, Le di? En formar una frase con el verbo ser. En español. ¿Qué es? Soy mucho alegre. 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 Yo soy. En este caso sería muy alegre. Muy. Ah, muy. Mucha cuantidad. Eso. Y muy. Cuantidades. Y muy cualidad. Muy cualidad. A la alegría es una cualidad, ¿no? Entonces, Le di. Le di dice que es muy alegre. Yo soy muy alegre. Muy bien. A ver. ¿Quién se atreve con otra frase? Chicos. Chicas. Una frase con el verbo ser. Puede ser en portugués. Y aquí la traducimos. Pero también puede ser en español. Yo sé que ustedes saben. Ustedes saben hacer frases en español. ¿Cómo sería una frase en español con el verbo ser? ¿Quién se atreve? A ver, Celia, que la veo ahí que está hablando. Celia. Adelante, Celia. Esa frase. ¿No? Celia. Tú eres muy, muy feliz. Eso. Tú eres muy feliz. ¿Cómo sabes que yo soy muy feliz? ¿Cómo sabes, Celia? No, es broma, es broma. No, es broma. Celia no sabe. Es una frase muy buena. Tú eres muy feliz. Bueno, ya tenemos el yo, el tú. O podemos hacer frases con cualquier pronombre. A ver, Lucia, Lucia. ¿Quieres hacernos una frase? ¿Puedes escoger frases con cualquier pronombre? ¿Puedes escoger cualquier pronombre? ¿Puedes escoger cualquier pronombre? ¿Yo, tú, él, ella, usted? ¿Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras? ¿Ellos, ellas, ustedes? ¿Aquí que tú quieras? Ella, 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 es, bela, muy bela. Eso. Entonces, sería, ella es, puede ser, bonita. Eso. Muy, ah, bueno. Entonces, ella es, muy bonita. También puede ser, linda. Sí. Sí, también puede ser, guapa. Anotar esa frase, chicos. Anoten esas frases. Ella es muy bonita. Ella es muy linda. Ella es muy guapa. ¿Ok? Son sinónimos de bonito. También puede ser bella, también. No nos olvidemos de esa palabra. Bella. No, bella. Bella. Bella en portugués. En español, bella. Ella es muy bella. Muy bien. Bueno. Nos falta, ¿quién nos falta por hacer la frase? Nos falta alguien aquí. Está muy calladito. Quiero calladito. A Hilton. A Hilton. Hilton dice, ¿por qué yo, no? ¿Por qué a mí? A Hilton. Haznos una frase con el verbo ser. ¿Te atreves o no? Yo. Yo es. Yo. Es descontraído. Muy descontraído. Eso. Yo. Yo qué. Es muy descontraído. Es decir, ¿esa frase? Descontraído sería. Despreocupado. Alegre. Alegre. Sí. Existe la traducción, ¿no? Entonces, Ailton. Yo. ¿Qué más? Falta el verbo. ¿Cuál es el verbo? Yo qué. Yo. Es muy responsable. Eso. Con lo que hace. Muy bien. Pero en español, yo. Falta aquí el verbo. Fíjate. ¿Yo qué? Yo. Es muy responsable. Sí. Eso. Pero tenemos que conjugar el verbo. Entonces, fíjate. Fíjate lo que estoy marcando aquí. Yo. ¿Qué dice ahí? Yo. Yo. Es mucho. Eso. En portugués, yo. Yo. No. No. Tampoco, ¿no? En español sería yo. ¿Qué más? Fíjate el cuadrito ahí, Ailton. ¿Es el cuadrito? Yo. Soy. Yo soy. Ailton. Eso. Yo soy. Eso. Entonces, yo soy. Muy. Muy. Ajá. Muy. Responsable. 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 Con lo que hago. Con lo que hago. Y pago. Eso. En español sería yo soy muy responsable con lo que hago. ¿Cómo la ves? Yo soy muy responsable con lo que hago. Entonces, vamos a repetir esa frase, Ailton. Yo soy muy responsable con lo que hago. Yo soy muy responsable con lo que hago. Eso. Eso. Muy bien, Ailton. Es un trabajador. Muy. Muy. Muy bueno. Es un trabajador muy responsable con lo que hace. Ok. Perfecto. Muy responsable con lo que hago. Muy responsable con lo que hago. Excelente. Muy bien. Pues ya estamos haciendo frases. Frases pequeñas, pero son frases. Eso es un avance. ¿Verdad, chicos? Chicas. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver los signos de puntuación. Algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos. Y son casi iguales al portugués. ¿Cómo así que son casi iguales al portugués? Pues sí. Son casi iguales porque solo varía el nombre, ¿no? En este caso, coma. ¿Cómo sería coma en portugués? Está aquí. Adelante, Lady. ¿Cómo sería? Vírgula. Eso. Vírgula. Entonces, cada vez que alguien dice coma, por ejemplo, ¿cuánto te costó el reloj? Me costó 8,50 euros, dólares, ¿no? Una moneda así más pequeña, ¿no? 8, esa coma, ese bus aquí, ¿no? En los números. También puede ser 8 puntos, ¿no? Pero lo más normal es que sea 8,8,50. 8 euros y 50. ¿Sí? 8,50. Muy bien. La coma. También tenemos el punto, que es igual que en portugués, ¿no? Punto. ¿No, Priscila? En portugués, muda solo la letra U, ¿no? Que es punto. Ah, punto. En portugués. Eso, punto. Signos de interrogación, tenemos dos en español. Uno al principio y otro al final. Uno al principio y otro al final. Siempre hay que poner el signo de interrogación del principio y del final. Cuando hacemos una pregunta. ¿Ok? Y signo de exclamación, igual. Uno al principio, que es el símbolo para arriba y otro al final, que es el símbolo para abajo. ¿Ok? Entonces, está facilitado. ¿Verdad? Exactamente. 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 Son idiomas muy, muy parecidos. Entonces, aquí hay un ejercicio. Añade los signos de puntuación. Vamos a hacerlo, Priscila y yo, este diálogo. ¿Sí? Fernando y Camila, que sería Priscila. Y después ustedes van a poner los signos que faltan. ¿Ok? Cada uno va a hacer una frase y va a decir qué signo falta. ¿Ok, Priscila? Ok. Entonces, voy a comenzar. Hola. ¿Qué tal? Bien. Gracias. ¿Eres argentina? No. Soy brasileña. Hablas español muy bien. Gracias. Eso. Muy bien. Entonces, ahí está el diálogo. Facilito. Entonces, en la primera frase de Fernando, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué símbolos faltan? ¿Quién se atreve a decirnos qué símbolos faltan aquí? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué falta ahí? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a poner los símbolos? Ahí, Celia está levantando la mano. Adelante, Celia. ¿Qué tal? ¿Quién se atreve a poner los símbolos? Soy de exclamación después de hola. ¿Y exclamación? ¿Qué tal? ¿Quién se atreve a poner los símbolos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ya que yo estaba hablando con el micrófono apagado? Es más o menos así, ¿no? Eso. Eso, y aquí otra, ¿no? Ahí otra, eso. Una al principio y otra al final. Eso, una al principio y otra al final, como ya vimos. Hola, y aquí, ¿qué tal, no? Eso. Eso, muy bien, excelente. Excelente Celia. Muy buen trabajo. Hola, ¿qué tal? Bueno, la segunda. Camila respondió, bien, gracias. Gracias. ¿Qué falta ahí? ¿Faltará algo o no? A ver, le di. ¿Qué falta ahí? Después de bien una coma. Y gracias. Sí, un poco. Ajá. Entonces, le dice que una coma aquí. Yo diría que una coma no. ¿Sabes por qué le di? Aunque iría una coma. Pero yo diría que no. Vamos a ver después si eso no es así, si yo me equivoco. Porque la siguiente palabra empieza con una mayúscula. Entonces, sería punto, ¿no? Sí. ¿Verdad? Aunque iría bien una coma. Iría bien. Bien, coma, gracias. Iría perfecto una coma. Sí, pero ellos lo han puesto así, ¿no? Como han puesto esa mayúscula. Entonces, aquí vamos a poner un punto. ¿Sí? Bien, punto, gracias. Y aquí, de gracias, otro punto, ¿no? Aquí otro puntito aquí, ¿eh? Que quede bonito. Bueno, muy bien. La siguiente. Fernando dice, ¿eres argentina? ¿Qué falta ahí? Ya lo dije prácticamente, pero. ¿Eres argentina? ¿Qué signo de puntuación falta ahí, Celia? Eh, interrogación. Eso, interrogación. ¿Eres argentina? ¿Eres argentina? Vamos a ponerle el otro por aquí. ¿Eres argentina? Muy bien. Camila responde, no, soy brasileña. ¿Qué va ahí? ¿Qué signo de puntuación va ahí? ¿Qué falta? Adelante Celia, de nuevo. No, soy brasileña. Eh, ve aquí, ve ahí. ¿Coma? ¿No? Eso. ¿Y soy brasileña? ¿Después pones algo o no? Tal vez un punto iría aquí, ¿no? No, vírgula. Es coma. Eso, coma, ¿no? Y después soy brasileña, tal vez un punto, ¿no? Un punto. Después aquí, un punto, ¿no? Punto aparte, ¿no? Eso. Muy bien. Fernando dice, hablas español muy bien. ¿Qué falta ahí? Lo dejamos así. ¿Qué signo de puntuación faltaría? Adelante, Ledy. ¿Un punto? ¿Y el final? ¿Un punto aquí final? Sí. No, no le pondríamos, Ledy, no le pondríamos a esta frase unos signos de exclamación. ¿Hablas español muy bien? ¿No? Porque imagínate, imagínate el contexto, Ledy. Tú te encuentras una persona que te habla muy bien español. Y entonces él pregunta, ¿eres argentina? Porque habla muy bien español. Y la persona le dice, no, soy brasileña. Un idioma totalmente diferente. Brasileño al español, ¿verdad? Él la confundió con una persona argentina. Entonces, después le dice, hablas español muy bien. ¿No será que le podemos poner signos de exclamación? Sí, ¿no? Podemos. Vamos a ponerle, vamos a ponerle a ver cómo queda. Si no, se los quitamos. No pasa nada. Entonces, uno aquí y otro al final. ¿Sí? Como un asombro, ¿no? El hombre se asombró porque ella era de Brasil, no de Argentina. Hablas español muy bien. Vamos a ponerle un poco más. Bueno, ahí más o menos quedó. Y la última frase, gracias. Gracias. ¿Ponemos algo o no? Gracias. No. ¿Qué pondríamos ahí? Gracias. A ver, Ailton, ¿qué ponemos ahí al final? Punto. Eso, punto. Y se acabó. Excelente. Muy bien. Ahí se acabó. Y acabamos con el ejercicio. Aquí ya lo tenemos. Sí, en rojito. Y bien, como lo habíamos puesto. Pero fíjate que aquí, fíjate que aquí nos han hecho una jugarreta aquí. Le di. ¿Sí ves, no? Han puesto gracias en minúscula. Así como tú lo habías dicho. Bien, coma, gracias, punto. ¿Sí ves? Se equivocaron, yo creo, ¿no? Se equivocaron. Bueno, entonces, sí, le di. Adelante. Entonces, lá no Fernando, hola, ¿no tienes interrogación? ¿Es una coma? ¿En cuál? Fernando, hola, ¿qué tal? ¿Esa es la cierta? Sí, ahí va un, ahí iría una coma. Sí. Ah, no, interrogación. Porque yo coloqué interrogación antes, los dos antes. Interrogación. Ah, en toda la frase. Toda, hola, interrogación. Después, después, no, exclamación primero. Después, interrogación. Entonces, coma y interrogación. No, podría ir también exclamación. Sí. Hola. No? Sí, como en portugués. En portugués también. Hola. También puede ser una interrogación. En portugués y en español también. O una interrogación, o una vírgula. Los dos están certos. Es como en portugués. Sí, los dos. Entonces, deja de aquel jeito antes. Deja así. Deja así. Deja así. Sí, como la trabajamos. Muy bien. Así está bien. Sí, como la hicimos, está bien. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a hacer este diálogo aquí. Este diálogo. Vamos a pedirle a Ailton que sea Fernando. Y Celia va a ser Camila. ¿Cómo la ven, chicos? Entonces, Ailton puede comenzar. Hola. ¿Puedo comenzar? Hola. ¿Qué tal? Bien. Gracias. ¿Eres argentina? No. Soy brasileño. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente diálogo. ¿Sí? Y ahí también fue verdad, ¿no? Porque Celia es argentina. No, Celia es brasileña. No es argentina. Muy bien. Excelente. Excelente. Aplausos están haciendo por ahí. Priscila está haciendo aplausos. Bueno. No sé si Lucia se fue o está por ahí. Lucia. Parece que salió, ¿no? Dejó el computador ahí abierto. Bueno. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle a Priscila que sea Fernando. Ya que Lucia no está. Y le di que sea Camila. Ok. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. ¿Eres argentina? No. Soy brasileña. Hablas español muy bien. Gracias. Eso. Excelente. Muy bien también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esas. Esa conversación. Esa pronunciación. Excelente, chicas. Excelente trabajo. Bueno. Entonces. Bueno. Son las 10 y 22. No sé si. No sé si podemos hacer el descanso. ¿Qué les parece? Hacemos el descanso. Y después hacemos el video. Tenemos un video para practicar. Ahora español. ¿Sí? ¿Les parece bien? Hacemos el descanso ahora. Ahora antes de la y media. ¿Sí? Vamos a descansar siete minutos. Y volvemos a las ocho y media. ¿Sí? Bueno. Perfecto. Yo no voy a poder ficar en otro horario. Entonces, yo do chao para ustedes ahora. ¿Está bien? Fue un prazer vê-los. Un abrazo a todos. Chao. Buah, hola, beijos y abrazos. Ah, no. Yo estoy dando chao, pero ella está aquí en casa, ¿no? No, entonces no. Chao, no. Adiós. Chao. Bueno, entonces vamos a hacer el descanso, el descansillo, y volvemos en siete minutos. Gracias. 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 Bueno, 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 ya estamos por aquí. Estamos por aquí. Y vamos a ver, entonces, el verbo ser. Como ya vimos, el verbo ser en presente. Vamos a ver el ser y también el estar. ¿Ok? Y el estar también. Entonces, el estar. El verbo estar, vamos a ponerlo aquí. El verbo estar, yo estoy, tú estás, él, ella. Ahora, usted, 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 está. Nosotros, nosotras, estamos, vosotros, vosotras, estáis. Ellos, ellas, ustedes, están. Entonces, vamos a pedir, no sé, Lucia, ¿estás ahí? Lucia, ¿estás? Ah, bueno, Lucia sí está, sí. Entonces, vamos a pedirle a Lucia, Lucia, que nos conjugue el verbo estar. Primero, yo estoy, yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotras, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes, están. Eso, ellos, ellas, ustedes, están. Muy bien, excelente, Lucia, gracias, gracias. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el verbo estar que con el verbo ser, lo mismo. Vamos a hacer una frase con el verbo estar. Y voy a comenzar yo con la frase, voy a comenzar yo con la frase. Entonces, la frase que yo me voy a inventar es la siguiente. Yo estoy sentado en la sala de mi casa. Yo estoy sentado en la sala de mi casa. Es una frase que se me acaba de ocurrir. ¿Ok? Entonces, la sala es lo mismo, ¿no? Podemos decir sala, podemos decir salón. En el salón. No sería la, sino él. En el salón. Podemos decir la sala o el salón. Es lo mismo. Yo estoy sentado en el salón de mi casa. ¿Sí? Sentado aquí en el salón de mi casa. Muy bien. Ahora, ¿a ustedes se les ocurre alguna otra frase? ¿Quién quería? No te nos duerma Celia. Celia está durmiendo. Una frase. Chicos, chicas, una frase con el verbo estar. Adelante, le di. Levantó la mano. ¿Estás con frío? Es una pregunta. Ah, una pregunta. Entonces, ¿cómo es? Tú estás con frío. Ah, vale. Tú estás con frío. Sí. Ahí. Ahí lo que pasa, le di. Está bien, la frase está bien. Sí. Lo que pasa es que aquí, cuando decimos frío o calor en español, no decimos que estamos con, sino decimos que tenemos. ¿Sí? Entonces, la frase sería, ¿tú tienes frío? Porque es el verbo tener. Ah, sí. No existe tú estás. No, tú estás con frío o no. Tú tienes. Ah, sí. Eso. Tú tienes frío, tú tienes calor, tú tienes, ¿eh? Entonces, es tener. No, yo tengo. Entonces, esa frase no nos valdría para el verbo estar, porque no tiene el verbo estar. Entonces, otra frase, le di, otra. Ah, entonces, ¿tú estás con hambre? Es lo mismo. Sería tengo. ¿Tú tienes? Sí. Ah, tú tienes hambre. Ajá. ¿Tú estás pensativo? Ahí sí. Ahí sí está perfecto. ¿Tú estás pensativo? ¿Pensativo, era? ¿Tú estás pensativo? Esa sí. Ahí sí nos vale el estás. ¿Tú estás pensativo? La persona que piensa mucho se la pasa pensando. Bueno, otra, otra frase, chicas, chicos. Lucia, ¿quieres decirnos una frase o no? Sí. Adelante. Sí. Estoy estudiando, yo estoy estudiando español. Ajá. Eso, entonces sería yo, falta el yo, ¿no? Yo estoy estudiando español. Muy bien. Sí. Sí, muy bien. Si quitamos el yo, también sirve, ¿ok? Es una peculiaridad del español. En esta frase y en la de Ledí también, ¿sí? Las dos frases podemos quitar el pronombre. Entonces, simplemente podemos decir, estoy estudiando español. En portugués no, pero en español sí, ¿ok? Podemos quitar el tú. Podemos decir, estás pensativo. Y aquí, en el frío, tú tienes frío. Podemos quitar el tú. ¿Tienes frío? Pero, ¿por qué podemos quitar el pronombre? Pues, porque el verbo ya está conjugado con su pronombre, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren acercarse más, más a cómo habla un nativo español, quiten los pronombres, ¿ok? La frase es correcta. Si decimos, yo estoy estudiando español, la frase está correcta, pero como hablamos español moderno, quitamos el pronombre, ¿ok? Estoy estudiando español, ya, ya saben. Muy bien, excelente frase, Lucia. Bueno, otra frase. A ver, nos falta Celia y Ailton. Una frase con el verbo estar. A ver, Celia, adelante. Estoy con dificultad en español, eso. Muy bien. Estoy con dificultad en español. Ahí también podría ser tengo, ¿ok? Tengo dificultad en español. Tengo dificultad. Podría ser tengo. Ahí, sí, pero nos puede valer esa frase, Celia. ¿Sí? Estoy con dificultad en, podemos decir, algo más específico. En hablar. Ahí queda perfecta. ¿Sí? Cuando decimos es, estoy con dificultad, entonces decimos algo más específico, ¿no? Estoy con dificultad en hablar español, ¿ok? La gramática perfecta, pero hablar, estamos con dificultad. Eso. Muy bien, excelente, Celia. Excelente frase. Bueno. Bueno, nos falta Ailton con esa frase. Ailton, ¿qué se te ocurre a ti? Una frase. Adelante, la que tú quieras. Por donde yo comienzo. ¿Dónde yo comienzo? ¿Cuál es el principio? Tengo dificultad. Tengo dificultad. Pero ahí, ahí Ailton, espérate, ahí Ailton empezamos mal, ¿no? Porque el verbo es el verbo estar. ¿No? Ya empezamos con tengo. Ya empezamos regular, ¿no? ¿De qué es el tengo? Tengo dificultad de me comunicar con las personas. Eso. Pero como dijimos, estamos con el verbo estar. Y tú me estás diciendo tengo. Ese tengo es tener. Verbo tener. Oter en portugués. Y estamos aquí discutiendo una frase con el verbo estar. ¿Ok? Entonces tienes que hacer una frase con el verbo estar. ¿Ok? Esta no nos valdría. ¿Cómo sería tu frase? Estou con dificultad. Me comunicar. Me comunicar. Me dificultad en comunicar. Con mis colegas. Con mis colegas. Y aulas. Estoy con dificultad. En comunicarme con mis colegas de frase. Sí. Podría ser esa frase. Podría ser. Vamos a darla por buena. Ailton. Excelente. Muy bien. Estoy con dificultad en comunicarme con mis colegas. Sí. También podría ser tengo. Como tú lo dijiste, tengo. Pero estoy también. Sí. También entra estoy. Muy bien. Pero entonces vamos a repetirla, ¿no? La frase. En español. Ailton. Activa el micrófono. Que te silencie. Disculpa. Y vamos a repetir la frase. Estoy con dificultad en comunicarme con mis colegas de frase. Sí. Eso. Mis colegas. Entonces, mis colegas. Podríamos traducirlo a mis compañeros. Mejor. Mis compañeros. Eso. Porque en español. En español las personas tienen colegas en el trabajo. Pero en clase. En aulas. En el colegio. Cuando estás estudiando. Tienes compañeros. ¿Ok? Entonces. Con mis compañeros. Estoy con dificultad en comunicarme con mis compañeros de clase. Eso. Con mis compañeros de clase. Muy bien. Excelente. 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 Ailton. Bueno. Entonces vamos a pasar ahora. A un poquito la práctica, ¿no? Ya decimos algunas frases. Y vamos a ver ahora entonces este video. De el verbo ser. El verbo ser. El verbo ser en presente. Entonces vamos a prestar atención. Y después lo vamos a ir parando. Primero lo vamos a ver completo. Y después lo vamos a parar para sacarle máximo beneficio a este video. Yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos son. Yo soy alto. Tú eres muy rápido. Mi hermano es muy alegre. Juan y Sergio son mis hermanos. Nosotros somos amigos desde los cinco años. Vosotros sois muy buenos estudiantes. Ellos son un grupo de turistas. Este es el bar donde nos conocimos. El cumpleaños de mi madre es el 25 de febrero. El cumpleaños de mi madre es el 25 de febrero. Estar en presente. Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. Estoy muy contento por haber aprobado el examen. Estás un poco pálido. ¿Te encuentras bien? Pablo está muy moreno. Estuvo todo el verano en la playa. Estamos listos para salir a ganar el partido de fútbol. ¿Estáis buscando algo? Ellos están volviendo de viaje. Estamos a 25 de diciembre. El centro comercial está en la avenida principal. Ser en pretérito imperfecto. Hasta ahí vamos a verlo. Hasta ahí vamos a verlo. Aquí ya nos metemos en los tiempos verbales. Entonces, vamos a sacarle máximo beneficio a estos dos verbos ser y estar. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ir repitiendo, ¿ok? Para que nos quede bien claro. Esa pronunciación. Yo soy. Eso. Entonces, Ailton. Yo soy. Yo soy. Perfecto. Perfecto, Ailton. Gracias. Tú eres. Eso. Celia. Tú eres. Tú eres. Tú eres. Eso. Muy bien. Excelente. Él. Es. Ay, se me pasó. Entonces, Lucia. Él, ella, usted es. Él, ella, usted, usted es. Perfecto. Muy bien. Vosotros somos. Muy bien. Le di. Nosotros somos. Nosotros somos. Eso. Perfecto. Muy bien, chicos. Excelente. Vosotros sois. Eso. Muy bien. Ailton. Vosotros sois. Vosotros sois. Vosotros sois. O V se pronuncia B, ¿no? Sí, como B. Como B. Eso. Vosotros sois. Sois. Muy bien. Excelente. Ellos son. Celia. Ellos son. Ellos son. Son. Y ahí en ellos, recordemos que es ellos, ellas y también ustedes. Ustedes son. Ustedes son. Eso, que es el plural de ustedes, ¿sí? Se pronuncia también como ellos. Muy bien. Excelente. Yo soy alto. Lucia. Yo soy alto. Yo soy alto. Yo soy alto. Muy bien. Y ahí sería, entonces, en tu caso sería, yo soy alta, ¿no? Yo soy alta. Yo soy alta. Eso, perfectamente. Muy bien. Gracias, Lucia. Tú eres muy rápido. Muy bien. Le di. Tú eres muy rápido. Tú eres muy rápido. Eso. No está diciendo para qué, ¿no? Tú eres muy rápido en comer cochiña, ¿no? Podría ser. Tú eres muy rápido comiendo cochiña, ¿no? O tomando refrigerante. También podría ser, ¿no? O comiendo pizza, ¿no? Podría ser cualquiera de esas, ¿no? Tú eres muy rápido. Muy bien. Gracias, Le di. Mi hermano es muy alegre. Eso, Ailton. Mi hermano es muy alegre. Mi hermano es muy alegre. Eso. Mi hermano es muy alegre. Se me ocurre, chicos, que podría... Ajá. Muy bien, muy bien, Ailton. Muy bien. Muy bien la frase. Excelente. Que se me ocurre, chicos, que podríamos... Ustedes podrían anotar estas frases en el cuaderno, ¿no? ¿Os parece o no? Escribir estas frases en el cuaderno, que son bien interesantes. Aquí, la primera. ¿Sí? Entonces, copien. Copien las frases en el cuaderno. Yo soy alto. ¿Ok? Yo soy alto. ¿Listo? La otra. Tú eres muy rápido. Tú eres muy rápido. ¿Listo? Sí, le di. ¿Y si eres no está en el pasado? No, presente. Tú eres. ¿Por qué no tú eres muy rápido? En vez de eres. Tú eres, no. Sería él, ella, usted, es. Que no es igual que el portugués. En portugués sería tú eres, ¿no? En español es tú eres. Presente. Para nosotros, el portugués es siempre pasado. Ah, tú eres en pasado, portugués. No, en español es el presente. Tú eres muy rápido. Ahí da confusión, ¿no? Porque es la misma palabra, ¿no? No, en español es presente. El pasado sería tú eras. Mira, te voy a poner aquí el pasado. Gracias. Y así, mira. Tú eras. Muy rápido. Este sería el pasado de tú eres. Ah, muy, muy, perdón. Muy. Tú eras muy rápido. Gracias. Pasos con datos, ¿no? Pasos amigos. Nos pueden confundir. Muy bien. Cualquier duda siempre, ya saben, chicos, chicas, que cualquier duda, aquí estoy para, ¿sí? Para comentarla. Bueno. Mi hermano es muy alegre. La otra frase. Mi hermano es muy alegre. Aquí está. Mi hermano es muy alegre. Mi hermano es muy alegre. Y aquí cuando dice mi hermano, entonces sería, mi hermano, en vez de mi hermano, podríamos decir, él es muy alegre. Alegre, ¿sí? Esto sería presente. ¿Ok? Para que no causemos confusión. Él es. Él, ella y usted es, en este caso él, porque es mi hermano. No es mi hermana, es mi hermano. Entonces, él es muy alegre. ¿Sí? En presente, ¿no? Muy bien. Entonces, continuemos con la siguiente frase. Me parece que le tocaba a Celia, si no estoy mal. Juan y Sergio son mis hermanos. Juan y Sergio son mis hermanos. Hermanos. Eso. Juan. Juan. Y Sergio. Sergio. Eso. Juan y Sergio. Sergio. Acuérdate, Celia, que la Y se pronuncia G. Sergio. Ah. Sergio. 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 A ver, ¿cómo podríamos? Es que no hay una. Sergio. ¿Podría ser así? Sergio. ¿Podría ser así la pronuncia? Ah. Sergio. 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 Eso. Más o menos, más o menos. Pero está bien, está bien. Ahí poco a poco lo vamos dominando. Sergio. Juan. Sergio. Y Sergio. Son mis hermanos. Son mis hermanos. Eso. Celia, ¿qué pronombre iría aquí? Pronome. ¿Qué pronombre personal? Si reemplazamos Juan y Sergio, ¿qué pronombre personal podríamos poner aquí? Eh. Pre. ¿Qué? ¿Qué? Pregunta de concurso. Eh. Eh. Ellos. Muy bien. Ellos son mis hermanos. Muy bien. Excelente. El pronombre que sustituye a Juan y Sergio. Ellos son mis hermanos. Ok. Excelente. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. La otra. Esa es para Lucia. Nosotros somos amigos desde los cinco años. Eso. Nosotros somos amigos desde los cinco años. Nosotros somos amigos desde los cinco años. Ajá. Muy bien. Excelente. Anotemos esa frase también en el cuaderno. Nosotros somos amigos desde los cinco años. Nosotros somos amigos desde los cinco años. Eso. Y los que están escribiendo ahí, escriban la frase en el cuaderno. Ok. Nosotros. Continuamos. Continuemos. La próxima. Vosotros sois muy buenos estudiantes. Eso. Vosotros sois muy buenos estudiantes. Vamos a pedirle a Ledy que nos haga esta frase. Vosotros sois muy buenos estudiantes. Muy bien. Excelente. Vosotros sois muy buenos estudiantes. Y eso lo digo de verdad. Sois muy buenos estudiantes. Excelente. Bueno. Hagamos la siguiente que va para Hilton. ¿Podemos continuar a Hilton? Continuamos. Ok. Ok. Parecía que estabas copiando. Escribiendo todavía. Ok. La siguiente. Ellos son un grupo de turistas. Eso. Entonces. Ellos son un grupo de turistas. Vamos a copiar la frase y después Hilton nos la va a pronunciar. Ok. ¿Puedes pronunciar? Claro. Adelante. Ellos son un grupo de turistas. Eso. Muy bien. Vamos a hacer aquí el énfasis en el pronombre. Ok. Como que está aquí. El nombre ellos. ¿Sí? La pronunciación. La pronuncia de ellos a Hilton. Ellos. Ellos. Eso. Un grupo de turistas. Muy bien. Excelente. Excelente. Vamos para la siguiente entonces. Gracias. Gracias. Este es el bar donde nos conocimos. Eso. Esa va para. Bueno. Vamos a anotarla. Primero la frase. Y después Celia nos la va a pronunciar. Ok. Anotémosla. Este es el bar donde nos conocimos. Este es el bar donde nos conocimos. Este es el bar donde nos conocimos. Muy bien. Excelente. Este es el bar donde nos conocimos. Restaurante o bar, ¿no? Muy bien. Hacemos la otra entonces. Vamos por la otra. Que le toca a Lucia. El cumpleaños de mi madre es el 25 de febrero. Eso. Aunque nosotros no celebramos cumpleaños, ¿no? Pero podemos anotar esa frase. El cumpleaños de mi madre es el 25 de febrero. Una información. ¿Eh? ¿No? Anedótica. Entonces cuando estemos preparados, Lucia nos va a leer esta frase. Ok. Adelante. Cuando tú quieras. ¿Puedo leer? Claro. Adelante. El cumpleaños de mi madre es el 25 de febrero. Ajá. Muy bien. Y entonces cumpleaños, ¿qué será? Cumpleaños. ¿Compañeros? Casi, casi, pero no, Lucia. ¿Qué será cumpleaños? Ah. ¿Quién sabe? Fíjense qué. ¿Qué están haciendo? ¿Completaron? No, exactamente. ¿Qué están haciendo allí en la mesa? Celebrando qué? Ah, es aniversario, ¿no? Eso, cumpleaños. O aniversario de mi madre. Eso, exactamente. El aniversario. Sí. En portugués, aniversario. ¿Por qué? ¿Qué año? Eso. Cumpleaños es aniversario. Vamos a ponerlo aquí. Cumpleaños, aniversario. Sí, en portugués. Y aniversario, en español aniversario, voy a ponerlo aquí, para no confundir. Aniversario es, por ejemplo, el aniversario de boda, matrimonio. Sí, el aniversario de la muerte de algún ser querido. ¿Ok? Cumple un año. ¿Ok? Cumple un año algo. Y cumpleaños es cuando la persona cumple años de vida. ¿Ok? Exclusivamente. ¿Sí? Sí. Esa es la diferencia, ¿no? Entre español y portugués. Entonces, los cristianos celebramos aniversarios en español. En español celebramos aniversario. ¿Aniversario de qué? De boda. ¿Sí? De casamento. De casamento. Todas esas cosas, ¿no? Celebramos. ¿Sí? Pero en portugués ya no, ¿no? Porque en portugués aniversario es cumpleaños. No es lo mismo, ¿no? Muy bien. Excelente. ¿Borramos aquí? ¿Borramos o no? Parece que Leddy está copiando cuando termines, ¿no? Entonces, vamos a borrar para pasar la siguiente. Estar. El verbo estar. En presente. Yo estoy. Eso. Entonces, por favor, le di. Yo estoy. Yo estoy. Perfecto, perfectamente. Yo estoy. Hilton. Tú estás. Tú estás. Tú estás. Eso. Tú estás. Tú estás. Eso. Muy bien. Excelente. La siguiente. Él está. Celia. Él, ella, usted. Está. Él está. Eso. Muy bien. Él está. Él está. Muy bien. Perfecto, Celia. Muy bien. Nosotros estamos. Lucia. Nosotros estamos. Nosotros estamos. Eso. Muy bien. Vosotros estáis. Y nos falta Leddy. Vosotros estáis. Vosotros estáis. Eso. Muy bien. Muy conocido. Ellos están. Ellos están. Ailton. Ellos están. Ellos están. Muy bien. Excelente. Excelente, Ailton. Vamos a ver esta frase. Estoy muy contento por haber aprobado el examen. Esta le toca a Celia. Celia. Estoy muy contento por haber aprobado el examen. Estoy muy contento por haber aprobado el examen. Celia. Celia, ¿tú sabrías traducir esta frase a portugués? Estoy muy contento por haber aprobado el examen. Eso. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? En español es el verbo haber. Y en portugués, el verbo tener. Ser aprobado. Y en español es haber. Fíjate la diferencia, ¿no? Ser aprobado no es dan. Eso. Y en español es haber. Verbo haber. Está en infinitivo. Entonces, vamos a escribir esa frase también en el cuaderno. Estoy muy contento por haber aprobado el examen. Sí, le di. Muy contento es tanto para femenino cuanto masculino. Sí, femenino sería muy contenta. Estoy muy contenta. Eso. Muy contenta. Pero el muy, como es de calidad, el muy no tiene ni género, ni masculino ni femenino. ¿Cómo, Celia? No es contenta. En portugués, no, yo no conozco esa palabra contenta. Contenta es femenino, de contento. No, pero estoy muy contenta. No contenta. Pues ya ves, falta la diferencia. Entonces, ella está... Muy contenta. No contenta. Entonces, fíjate. Él está muy contento. Ella está muy contenta, pero él está muy contento. Masculino y femenino. No espanol, no espanol, no espanol, no es masculino y femenino. Pero en portugués, no hay. Fíjate. Otra diferencia ahí. Vamos a contarle todas las diferencias al idioma, Celia. Todas. Para aprenderlo perfectamente. Ok. Ella está muy contenta. Él está muy contento. Ok. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Entonces, borramos. A ver si... ¿Borramos, Celia? Ya. No. Todavía no ha terminado. La próxima le toca a Lucia. Ok. Perfecto. Ya se la terminó. Vamos a borrar aquí. Y fuera. Estás un poco pálido. ¿Te encuentras bien? Eso. Estás un poco pálido. ¿Te encuentras bien? Vamos a anotarla primero en el cuaderno. A escribir. Y después Lucia nos las va a... Ok. Nos las va a decir. Esta frase. Ojalá. Sí. Un poco pálido. ¿Puedes leer? ¿Cómo, Lucia? ¿Puedes leer? Estás un poco pálido. ¿Te encuentras bien? Esa palabra, Lucia, pálido. Pálido. ¿Dice lo mismo en portugués? ¿Pálido o no? Eh. Sí, lo mismo en portugués. Eso. Es un poco pálido. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Cómo traducirías, Lucia, esta pregunta? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo la traducirías a portugués? ¿Vocés está bien? Eso. Fíjate otra diferencia. Sí. En español es muy común decir, si te encuentras bien. Y este encontrar es igual que el verbo, es el verbo encontrar. Achar. Encontrar. Sí. Pero se usa en ese contexto, ¿no? Sí. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien? ¿Te veo un poco raro, extraño? ¿Te encuentras bien? ¿Sí? O por ejemplo, ¿está Lucia en casa? Y la persona puede responder, no, no se encuentra. ¿Ok? Sí. Se usa en ese contexto, ¿no? El verbo encontrar. Voy a poner esa frase aquí. Voy a ponerle con los signos de, ¿está Lucia en casa? Respuesta. No. No se encuentra en casa. En esos momentos. Sería otra forma de aplicar y de usar este verbo encontrar. Si quieren anotar esa frase también en el cuaderno, estas dos frases, las pueden anotar. ¿Ok? Ok. 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 ¿Por qué estos momentos no se encuentran en casa en estos momentos? ¿Por qué estos y no estos momentos? Ah, podría ser. Podría ser. Es que generalmente por teléfono se dice así, ¿no? Pero puede ser en este momento. Sí. También puede ser. Sí, exacto. Se puede ser. Se puede ser en singular o en plural. En estos momentos no se encuentra. Sí. Ya. Parece que va a ser varios momentos, ¿no? Parece que la persona quiere decir que varios momentos, juntos, la persona no está. No va a estar. ¿Ok? Pero puede ser en este momento. En este momento no se encuentra. Sí, perfectamente. Sí, los dos. Los dos. Muy bien. Bueno. ¿Burramos? ¿Burramos, Lucia? Sí. ¿Pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente. La siguiente le toca a Ledy. ¿Cuál es la siguiente? Pablo está muy moreno. Estuvo todo el verano en la playa. Eso. Vamos a anotar esa frase ahí en el cuaderno. Pablo está muy moreno. Estuvo todo el verano en la playa. Ok. Cuando quieras, Ledy. Pablo está muy moreno, estuvo todo verano en la playa. Eso. ¿Cómo traduciríamos eso a portugués, Lady? Pablo está muy moreno, estuvo todo verano en la playa. Eso. Esteve, ¿no? Este estuvo, de estar. Aquí tenemos el verbo estar en presente, ¿no? Aquí, presente, verbo estar, Pablo está, él está, ¿no? Y aquí estuvo en pasado, ¿ok? Verbo estar en presente y verbo estar en pasado, ¿no? Si quitáramos el sujeto y pusiéramos un pronombre, ¿qué pronombre pondríamos, Lady? ¿Cuál sería el pronombre? Él, él, él está. Él, ¿no? Eso. Ahí recapacitaste muy bien. Entonces sería él. Voy a ponerlo así. Entonces sería él. Sería así, ¿no? Él está muy moreno, estuvo todo el verano en la playa, ¿no? Señalando, ¿no? Señalando, ¿no? Señalando. Él está muy moreno. Muy bien. Excelente. Excelente. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Sí, vamos a hacer la siguiente. Estamos listos para salir a ganar el partido de fútbol. Eso, anotemos esa frase. Estamos listos para salir a ganar el partido de fútbol. Eso, entonces. Esa le toca a Hilton. Fíjate que frase más buena, Hilton. Estamos listos para ganar... No. Estamos listos para salir a ganar el partido de fútbol. Estamos listos para salir a ganar el partido de fútbol. Fútbol. Eso, muy bien. Fútbol. Fútbol. Es el nombre, ¿no? Fútbol. Ahora conseguí, mejor. Ahora mejoró un poco. Fútbol. Mejoró muchísimo. Muy bien. Muy buena pronunciación, Hilton. Excelente. ¿Cómo sería Hilton esa frase en portugués? ¿Te atreves a traducir o no? Estamos todos pronto para salir a ganar? ¿Qué será ese ganar? ¿Qué será ese ganar? ¿Para ir a ganar? No exactamente. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda, Hilton? ¿Qué es ganar? ¿Para ir a assistir a partidas de fútbol? Celia. Adelante, Celia. Celia te va a ayudar. Ganar es jugar. ¿Una partida de fútbol? Ganar es jugar, dice Celia. ¿Están de acuerdo? ¿Qué será ganar? Sí. Sí, obrigado. Le di. ¿Qué opinas? Ganar. Así que ganar, de ganar, de ganar dinero, ganar, de vencer. Eso, eso se acerca más, se acerca más a lo que queremos traducir. Entonces, estamos todos prontos para salir. Yo no sé si a ganar, porque no sé en portugués existe ese A, pero puede ser salir y ganar. Ah, ganar. Ganar. Quasi, casi, estuviste cerca, Celia. Entonces, salir y ganar. Quasi, casi. Podemos darla por buena. Darla, la damos por buena. Entonces, ganar. ¿Qué más, Hilton? Ganar qué? Es la partida de fútbol. La partida de fútbol. Sí, ¿no? Eso. Estamos todos prontos para salir y ganar la partida de fútbol. Muy bien. Fútbol. Eso, fútbol. Excelente. ¿Qué más? Entonces, Hilton, ojo con esta pregunta. No, no, no es difícil, no es difícil. Si, aquí, aquí, ¿qué pronombre estamos usando? ¿Qué pronombre personal? Estamos. ¿Es yo? ¿Qué pronombre estamos usando ahí, Hilton? Estamos. Eso. ¿Y cuál es el pronombre? Falta el pronombre. ¿Cuál será? Ahí Celia lo está diciendo, pero no puede decirlo, no. Celia no. No puede decirlo. Celia está así. Estamos. No, no entendí. Que te estoy viendo. Ayúdale, Celia, ayúdale. Abre el micrófono. Abre el micrófono y ayúdale. Abre el micrófono, Celia. Abre el micrófono. ¿Cuál es el pronombre que falta, Celia? Nosotros. Nosotros. Entonces, sería. Nosotros. Nosotros estamos listos para salir a ganar el partido de fútbol, ¿sí o no, Hilton? Faltaba a nosotros, ¿no? Nosotros. A nosotros. A nosotros, pero ahí de hecho. Sí, ¿era nosotros o no, Hilton? ¿Tú qué opinas? No entendí. ¿Era nosotros el pronombre o no? ¿Nosotros? Nosotros. ¿Estás de acuerdo o no? Nosotros. Nosotros, ¿no? Claro. Claro que sí. Entonces, como ya dijimos, chicos, ya dijimos que en español podemos quitar el pronombre. Por eso aquí esta frase no tiene pronombre. Esta frase es así como está. Estamos listos para salir a ganar el partido de fútbol, ¿sí? Quitamos el pronombre, quitamos nosotros. Aunque si ponemos nosotros, tampoco queda mal. Pero si lo quitamos, mejor todavía, ¿ok? Más nativo estamos hablando. Excelente. Bueno, vamos a hacer la siguiente. La siguiente frase. Estamos listos para salir a ganar el partido de fútbol. Esa es la misma, ¿no? La otra. ¿Estáis buscando algo? Eso. ¿Estáis buscando algo? Vamos a escribirla en el cuaderno. ¿Estáis buscando algo? Y después Celia nos va a leer. Y nos va a decir qué pronombre falta, qué pronombre iría, de qué pronombre estamos hablando. Cuando tú quieras, Celia. Es vosotros. Eso, vosotros. Ya lo digo antes, ¿no? Antes de preguntar. Vosotros. Vosotros. Vosotros estáis buscando algo. El pronombre es vosotros. Claro. Entonces, vamos a repetir la frase. A pronunciar. ¿Estáis buscando algo? ¿Estáis buscando algo? Muy bien. Y parece que sí. ¿Tú qué opinas, Celia? ¿Será que están buscando algo? ¿O no? ¿Tú qué opinas? ¿Estáis? Están, ¿no? Están. Ellos, ¿no? Ellos están buscando algo, ¿no? No se sabe qué. Pero están buscando, ¿no? Quizás un refugio, quizás, ¿verdad? Un lugar, un parque, no sé. Un lugar. Un lugar, no sabemos qué. Un lago, ¿qué tal? Un lago. Puede ser, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente, que le toca a Lucia. La siguiente. Ellos están volviendo de viaje. Muy bien. Ellos están volviendo de viaje. Vamos a anotarla en el cuaderno, esta frase. Y después, Lucia nos las va a pronunciar. Ellos están volviendo de viaje. Adelante. Ellos están volviendo de viaje. ¿Qué traduce eso, Lucia? Muy bien. ¿Qué traduce? Ellos están volviendo de viaje. Eso. Ellos están volviendo de viaje. Esa es la traducción al portugués. Aquí me falta la cobriña. Sí. Entonces, ahora vamos a hacer algo diferente con Lucia. Vamos a poner a prueba, a testar a Lucia. ¿Cómo vamos a testar a Lucia? Vamos a pedirle que haga esta frase, pero sin el pronombre. ¿Cómo sería? ¿Cómo la harías tú? Lucia, esa frase sin el pronombre. El pronombre ya sabemos que es ellos, ¿no? ¿Cómo harías tú esa frase sin el pronombre? Reemplazando el pronombre por otra cosa. Están volviendo de viaje. Eso. Directamente lo quitamos, ¿no? Sí. Están volviendo de viaje. Muy bien. Están volviendo de viaje. También podríamos hacer esta otra. Mira. No se me ocurre a esta hora. Me ocurrió ahora mismo. Pedro, Lucas y Antonio están volviendo de viaje. Volviendo. ¿No? Ahí en vez de ellos, decimos que Pedro, Lucas y Antonio, tres personas, ellos, están volviendo de viaje, ¿no? También podría ser, ¿no? Aumentándole ahí esos tres nombres. Muy bien. Excelente. No sé si nos queda alguna más. A ver. Queda por aquí. Estamos a 25 de diciembre. Eso. Aquí es interesante anotar esa frase en el cuaderno. Es interesante cómo se usa el verbo estar para decir una fecha. Y voy a escribir la pregunta. La pregunta sería... Esa sería la pregunta. Para tener una respuesta de ese tipo. Estamos. ¿A qué día estamos hoy? Estamos a 5 de febrero. Entonces, es una forma de usar el verbo estar para decir una fecha. Para hablar, para decir una data. En este caso, 25 de diciembre o cualquiera. Entonces, esta le toca a... A le di, por favor. ¿A qué día estamos hoy? ¿Estamos a 25 de diciembre? Eso. Ahí dice eso, ¿no? Pero... Ah, ¿a qué... ¿A qué día estamos hoy? Eso. Una forma de preguntar el día. Hoy estamos a 5 de febrero. Eso. También puede ser así. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es? ¿Qué día es? Verbo ser y verbo estar. Para preguntar el día. Entonces, ¿qué día es hoy? Hoy es 25 de diciembre. Hoy es 25 de diciembre. O... Estamos a... 25 de diciembre, por ejemplo. ¿Sí? Formas de preguntar. El día. ¿Ok? Muy bien. Bueno. ¿Hacemos otro o qué? A ver, esperemos que le di copie. Y termine. Hacemos la otra. ¿Listo? Hagamos la otra. Estamos casi sobre el tiempo. El centro comercial está en la avenida principal. Eso. Se le toca a Ailton. Confiémosla y después Ailton nos las va a pronunciar. El centro comercial está en la avenida principal. El centro comercial está en la avenida principal. Muy bien. ¿Cómo traducirías a Ailton esa frase? El centro comercial está... El centro comercial está... El centro comercial está... En la avenida principal. Eso. Y centro comercial... ¿Cómo lo traducimos a portugués? Centro comercial. ¿Qué es un centro comercial ahí, Ailton? Centro comercial es... Es un centro comercial. Es una área donde... Envolve el comércio, ¿no? Onde está... Localizado... Escriptorio, no sé cómo hablar. Podría ser. Podría ser. Pero... Un centro comercial en portugués... De Brasil... Es un shopping. Eso. Aprendí. Centro comercial es un shopping. En español no decimos shopping. Decimos centro comercial. Centro comercial. ¿Ok? Anotar ahí esa palabrita también. Nueva palabra. Shopping es centro comercial. ¿Ok? Sí, porque shopping es una palabra inglesa, ¿no? No es portuguesa. Shopping. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pues terminamos entonces con nuestro verbo ser y estar en esta noche, noche de viernes. Y ya son... Ya es la hora, ya. Ya es hora de... ¿De qué? De practicar español. Por ahí... Por ahí mandó otra alumna. Le voy a mandar esa... Una... Una referencia a una película. Un filme. ¿Ok? Ella dijo que era buena. Un filme español. Le vamos a ver si... Si lo mandamos. Bueno, lo voy a... Lo voy a poner aquí en... Parece que era vivir dos veces. Un segundito. Voy a mirar aquí. A ver si está en las plataformas. ¿No queda? Sí, vivir dos veces. Ella dijo que era buena. Yo todavía no la he visto. Pero parece que es buena. ¿Ustedes la han visto o no? Es una película española. Ve que está aquí. Ahí. Va a pasar un grupo. La pensaba escribir aquí. Es una indicación. Una indicación de otra alumna. Filme. En este caso, filme. Película, ¿no? Vamos a ponerlo en español. Una película española. Vivir dos veces. Que ella recomendó. Una estudiante recomendó. Es una comedia. Comedia española. Española de España, ¿no? Una comedia española. Vivir dos veces. Ya que si tienen tiempo de verla. Parece buena la película, ¿no? Parece así divertida. ¿Sí? Muy bien. Excelente, chicos y chicas. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la clase. Por la compañía. Por el cariño. Y si les es posible conectarse el domingo. Nos vemos el domingo. En la reunión. Si pueden. ¿Ok? Ahí los esperamos a todos con los brazos abiertos. ¿Ok? Gracias. Buenas noches a todos. Chao. Buenas noches. Chao. 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 Buenas noches. Chao.